Una ciudad ficticia cobra vida dentro del Museo del Ferrocarril en San Luis Potosí. Es una maqueta monumental de las más grandes del mundo y cuyo escenario remonta al pasado. Cerca de 60 metros de los 70 y tantos originales, tiene cerca de 200 furgones de diferentes épocas, en realidad significan diferentes momentos de la vida del ferrocarril a nivel mundial. La maqueta es una donación de la familia de Luis Lauren, residentes en la Ciudad de México. Su traslado y restauración fue una tarea compleja. Nueve meses fueron los que utilizamos tal cual para la recreación de los escenarios. Ya la construcción total sí nos llevó prácticamente un año. Al menos ocho escenarios perfectamente detallados son los que componen a la mega maqueta Lauren. La gran ciudad, una gran estación, una parte industrial que contiene hasta una casa redonda, la campiña, la costa, una mina de carbón, una parte que tiene que ver con refinería, el gran cañón. Los visitantes se muestran sorprendidos por el detalle de la representación en un viaje que transporta en el tiempo. Es muy emocionante porque al verla parece real. Veo cómo estaban los trenes formados. La maqueta seguirá en crecimiento. Constelaciones detalladas ya se pretenden construir para la ciudad ferroviaria. También la intención es meter algunas perforaciones dentro del mismo diorama para representar constelaciones. Los restauradores ya trabajan en el encendido de luces, movimiento de escenarios y recorridos de locomotoras controlados por computadoras. En San Luis Potosí, Línea Informativa, Carlos Ventura.